¿Cómo va a trabajar la tecnología para nosotros a cada nivel? Creo que hay gente que trabaja con gente muy joven y hay gente que trabaja con gente bastante más mayor y ahí es donde realmente entra un conflicto en cómo va a trabajar la tecnología para nosotros a cada nivel. Estamos en el siglo XXI y esto es un examen en el sureste asiático donde los niños usan tecnología todo el día pero cuando llega el examen les ponen esto para que no copien. Esa es la realidad incómoda que nosotros estamos viviendo. No es para reírse pero es denigrante de que un alumno después de estar usando la tecnología le meten en un aula, le ponen esto y le dicen resuelve el examen. El e-learning tiene que ser algo que se adapte a las necesidades de cada individuo y de su velocidad de aprendizaje a lo largo del tiempo. Vuelvo otra vez a hacer la pregunta. ¿Qué veis? Pues esto es un experimento real que se hizo de un señor que se llama Richard de Nisbet. Unos vieron la pecera, que es la visión de conjunto y otros vieron el pez, que es la individualista, el focalizar en un tema. Entonces eso también en el aprendizaje es muy importante cuando enseñamos los contenidos. Lo que necesitamos es ver la pecera entera, no los peces. Nosotros desde ese tiempo llevamos ya utilizando iPad, pizarras, todas las clases tienen pizarras digitales, ahora nuestros alumnos tienen ya el iPad en bachillerato. ¿Y estamos preparados? Pues estamos preparados unos más que otros. Empezar es fácil porque lo que hay que hacer es ver lo que han hecho los demás y tratar de imitarlas y mejorarlas. Es verdad que hay muchos profesores que se limitan a colgar los contenidos, lo que son los textos, pero sí hay muchos profesores que quieren llegar más allá, utilizar los otros recursos, como más colaborativos, las wikis, los trabajos colaborativos, los blogs, los foros, para que haya un diálogo. En mi experiencia es la impresión que me ha dado que hay gente que no quiere tirar. Por otro lado, la gente que queremos tirar creo que está fallando el sistema de reconocimiento, como decías, que yo no es que quiera que me pagues más, es que quiero que me reconozcas el trabajo que hago. Hay profesores que nos vemos muy encerrados en un sistema que queremos hacer cosas de otra manera y no se permite. El problema es que llegaron los ordenadores y nadie les hizo caso. Muchos han dicho que estuvo muy mal el poner ordenadores en la escuela. A mí me parece fantástico, porque si no pones ordenadores en la escuela seguro que no los vas a utilizar. Si los pones, tienes por lo menos la posibilidad de utilizarlos. Que evidentemente había que haber tenido formación antes, indudablemente. Cuando pones un ordenador, pones la formación y cuando pones una pizarra, pones la formación. Yo coincido en que en general no se está preparado, porque es una herramienta más. Y en el fondo hay que agregarle lo que es la creatividad, cómo le enseño al alumno para que aprenda haciendo, porque si en el fondo va a estar viendo digitalizado en la pizarra digital o en libros, es prácticamente lo mismo. Lo más importante es el proceso, es lo que nos olvidamos. No es el resultado. Por eso estamos hablando de reconocimiento. Hay una persona que ha pasado por un proceso muy largo y se la juega todo en el último minuto. Y eso es lo que es injusto. Y con eso ya yo creo que dejarles que ellos desarrollen un poco y que tengan un protagonismo, seguro que van a tener muchísimo más éxito de lo que vosotros esperáis. Muchísimo más. Gracias. 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 Gracias.